Hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un tutorial fácil para realizar un mini álbum con hojas de colecciones distintas y os muestro una manera para poder unificarlas además bajo este vídeo podéis encontrar la lista de materiales y herramientas utilizadas así como mis redes sociales por si os animáis a realizar vuestra versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo no os olvidéis de hacer clic en el botón rojo donde pone suscribirse para apoyar este canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo y ahora vamos a ello para hacer el álbum voy a utilizar estos papeles de western pages bien vamos a hacer estos papeles bien, porque este es Bad Crescer, Pass aos Crescer, Basics Grey, Gen Hadfield, we are memory keepers, Texturarte Y cartulina De American Crafts Y cartulina grande A ver un momentito Esta cartulina De We Are Memory Keepers Que tiene foil dorado Eso de momento También puede utilizar cartulina craft No lo sé todavía Comenzaré cortando Todo el borde de las páginas Y guardaré Los que tengan diseño Vale, estos los guardaré De la cartulina base Algunas las voy a cortar En horizontal Y plegar para hacer Un desplegable Y otras las voy a cortar Para hacerles un bolsillo De una cartulina De una cartulina Que tenga los 30.5 x 15 Haré una marca a 16 Y ahí pues plegaré En una cartulina de 30.5 x 15 Cortaremos Cortaremos A 20 Y doblaremos A 16 Y tendremos un bolsillo lateral En las partes que nos encontramos Nos quedaron de 15 y medio Recordad que las cartulinas Tienen 30.5 x 30.5 Y hemos cortado a 15 Pues las podemos igualar O dejarlas tal cual Lo queréis más desestructurado Lo podéis dejar desigual E intercalar las páginas O en mi caso Las voy a cortar Para dejarlas todas a 15 de alto Que justo me corresponden Con las tres que lleva en el bolsillo Y ahora Ajustaríamos el papel decorado Sobre cada espacio Teniendo en cuenta Que no podemos cortarlo todo junto Porque tendremos trozos Unos de por ejemplo 15 x 14 y medio Aproximadamente Otros De 14 y medio Por 13 y medio Es decir Hay que ir ajustando Cada papel decorado A donde A la zona en la que va a ir En todo lo que haríamos Por ejemplo Este es el del desplegable Supongamos que yo quiero coger Este papel Que aún no lo he decidido Lo pondría encima Y marcaría Donde está mi lápiz Marcaría dejando Aproximadamente Unos 4 milímetros O así Alrededor Entonces En este caso Es lo más fácil Más fácil que medir Elegir cada papel Donde va Y hacemos dos marcas Y luego cortamos Ayudándonos de Una escuadra O en mi caso La tabla de corte Colocaría así Cortaría primero así Y después En vertical Poniendo cada una En su línea Lo vais a ver ahora ¡Suscríbete! 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 de forrar nuestras páginas y las hemos ordenado y además hemos utilizado la cartulina en el concreto de lunares para unificar el proyecto vamos a hacer las tapas yo tengo cartón gris de 2 milímetros y haremos una tapa trasera una tapa delantera y en la parte delantera vamos a intentar hacer una shaker el álbum va a ir con anillas para que sea sencillo entonces si yo lo pongo encima del cartón alineando el borde veo que aproximadamente para que quede así gracioso prácticamente lo vamos a hacer un centímetro más grande de alto y de ancho porque las anillas luego siempre le dan un poquito de holgura entonces para que no se nos queden las hojas por fuera pues le vamos a dar eso un centímetro más que las hojas las hojas tienen 16 por 15 15 si 15 pues nuestras tapas tendrán 17 por 16 y en la portada haremos una tarjeta shaker con una funda de cds de estas de plástico meteré aquí lentejuelas y de alguna forma cerraremos la parte de la solapa no sé si podéis ver algo a ver no bueno pues lo sabéis que los cds tienen una sola pita que dobla eso lo tenemos que cortar porque si no se nos vería en la portada entonces ahora veremos como cerramos la parte superior donde vamos a meter las lentejuelas y y y y y y y y Como el cartón de 2 milímetros Es más O sea, tiene 30 centímetros De ancho No me caben Otro tercer cuadradito de 17x16 Que necesitaría para hacer el marco Para la shaker Entonces lo que voy a hacer es Juntar Dos trozos Para aprovechar Al máximo el cartón Entonces, junto los dos Pongo mi plantilla Le marco la forma Vale Con un poquito de cinta de pintor Le pongo un trocito y la sujeto Y ahora Recortaremos por aquí Y luego por el otro lado Le pondremos pegamento Y lo dejaremos secar Y esta será nuestra tapa Y entonces Uno de los trozos enteros Que está más fuerte Es donde haremos el vaciado Para poner la shaker Y ya tos Creo que la forma más sencilla para hacer la shaker sería con la funda de CD la situamos más o menos en donde queremos la tapa y con un lápiz marcamos por donde iría y cortaríamos aproximadamente un centímetro hacia adentro. Este sería el hueco que ocuparía la shaker, pues de aquí hacia adentro aproximadamente le ponemos un centímetro y por ahí vamos a cortar. Gracias. 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 Para cerrar la shaker, si no tenéis la fuse ni alguna herramienta selladora con calor, yo voy a probar a usar las pinzas y un mechero, porque esta parte totalmente, o sea, no se va a ver después, va a estar detrás del cartón, así que espero no quemarme uno y dos que quede más o menos apañado. Entonces con las pinzas sujetaríamos así... ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que la shaker ha quedado bien sellada Ahora lo que vamos a hacer es forrar las tapas Y lo que vamos a hacer es forrar la tapa trasera de forma independiente Y luego estas, esta la forraremos con un buen margen Y vaciaremos esto Le pegaremos la shaker Y después las dos cosas las pegaremos a este cartón Y después terminaremos de forrar esta Ya tendremos nuestra shaker dentro Y forraremos hacia adentro ¿Vale? Y esto quedará ya, bueno esto ya está seco O prácticamente seco Y va a quedar fuerte porque llevará dos cartones ¡Gracias! 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 Voy a ponerlo a secar bajo peso Mientras hago la parte delantera Para rematar el cuadrado interior Con el cúter Y desde una esquina Hacemos, apoyamos Y hacemos un poco hacia el centro Y eso es lo mismo en las cuatro esquinas Viene en diagonal Y ahora, con pulso y sin cortarnos Dejamos un margencito Para poder volver hacia adentro Y con la regla es que es un poco complicado Porque no cabe muy bien Quizás se pudiera hacer Yo siempre lo hago a mano alzada Más o menos Uniendo los cuatro Pues un par de centímetros Dejamos más o menos Para poder volver hacia adentro Esto nos sobra Y ahora, con la plegadera Doblamos y marcamos Y pegamos Y ahora, con la plegadera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, voy a hacer agujero aquí y también en la parte de detrás, luego en cada una de las hojas. Lo haré bastante, o sea, no me meteré mucho hacia adentro, aproximadamente un centímetro, o sea que la... A ver, voy a explicarme más que explicar, lo voy a enseñar, que queden unos milímetros hasta el borde, porque como es ancho para que quede bien, pues aproximadamente, sí, ahí, a unos 8 milímetros del borde. ¡Gracias. Gracias. Ha costado un poquito con el punzón, el lápiz, las tijeras, pero ha quedado muy bien. Por la parte de detrás lo taparemos después cuando envejezcamos esta parte. Entonces, marcaremos los agujeros, los haremos y luego ya lo pegaremos todo encima y no se notará nada. Me falta hacer ahora estos dos y hay que hacer también los de la parte trasera. Entonces, una opción sería poniéndolos uno encima del otro, pues por ejemplo con el lápiz, si es que cabe y quiere, y si no, con el punzón, tal cual, marcamos así y ya tendríamos la marca de nuestro agujero. Luego de aquí, aquí serían 4 y 4 centímetros, pero lo que haré será, una vez tenga estos agujeros hechos, marcar aquí y entonces aquí sí que cabe la propada ahí, porque son 2 centímetros, perdón, 2 milímetros y entonces sí que cabría, ¿vale? Estén lentas sin problemas. Gracias. Gracias. Ya he trasladado a la parte trasera los agujeros y también a las hojas. Entonces, ahora, siempre confirmando muy bien en qué parte estáis trabajando, que sea el derecho, que esté, si hay una dirección en el papel que esté vertical, o sea, hay que fijarse, hacerlo despacito. Yo ya he comprobado mis agujerillos. Vale, esta es la parte última. Entonces, yo puedo coger varios, por ejemplo, 3 y hacer los agujeros. Gracias. 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 Para colocar las anillas en la tapa delantera, que es el doble de gruesa que la de detrás, lo que he hecho es, porque he probado y no entraban las anillas, con el punzón, lo he metido en el agujerillo del eyelet, le echo un poquito de presión, así, y ya entra bien. Bueno, ahí estamos. Y la última. Gracias. 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 Después de tanto luchar para colocar las anillas, no me gusta como quedan, entonces porque queda levantado el álbum y luego encima metemos fotos va a quedar demasiado abierto. Si os gusta así lo podéis hacer Yo lo que voy a hacer es con estas tres cintas Voy a hacer unas anillas de cinta, de lazo Cortaré tres tiras de unos 20 centímetros Y le quemaré las puntas para que no se deshilache Y luego lo introduciré con los agujeros Y a la hora de atar hay que dejarle holgura La manera más fácil es con el álbum abierto Ahora lo vais a ver Gracias por ver el video 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 Para el interior He cortado algunos trocitos de 13 por 9 para los bolsillos Como unas tarjetitas donde también podríamos pegar fotos O poner unas frases, lo que quisiéramos Y además vamos a hacer unas decoraciones con las tiras que nos sobraron Con algunas de ellas Por ejemplo teníamos una Aquí tenemos por ejemplo la de este papel Que podemos utilizar Y también este, podemos sacar uno de los dos lados Y tenemos también algunos trocitos más que han sobrado Todo esto, todo esto, todo esto lo vamos a utilizar Todo esto lo vamos a utilizar Lo vamos a poner en las partes Por ejemplo Por ejemplo podríamos ponerlo en el desplegable Aquí podríamos pegarlo en diagonal Con una tira de papel kraft Por ejemplo vamos a hacer Yo os enseño como hacer una Y luego ya las que queráis Voy a poner una en la portada por ejemplo Y para no usar papel kraft Voy a usar papel verde para que contraste Corto una tira de unos dos centímetros Que es el ancho de la regla Por ejemplo Y la pondríamos ajustándole así Y aquí meteríamos nuestra tarjeta Así Entonces ahora encima de esto Pondríamos una de las tiras Por ejemplo este trozo Así Pondríamos una tira de las tiras Para decorar la portada He preparado Uno de los caticornios Lo he recortado por la línea negra Lo he puesto sobre una base De color verde Y luego sobre Cartulina kraft Dejando siempre un margencito Para que se vea Y lo voy a pegar aquí ¿Vale? Y luego También he preparado Algunos círculos Con detalles de la colección Que utilizaré tanto Para decorar un poquito La portada Como para el interior Cuando vaya pegando las fotos O lo que sea No darle mucho volumen Por la parte de la De la encuadernación Porque nos abre del otro lado Pero bueno Siempre podemos soltar Un poquito más los lazos Y que coja volumen Bueno chicos y chicas Hasta aquí El tutorial De nuestro álbum Para principiantes En el que hemos unificado Seis papeles distintos Con una cartulina Con topitos en dorado Que hemos ido repartiendo Por todas las páginas Las portadas ¿Vale? Es un álbum De 16 centímetros de alto Por 17 de ancho Las tapas en cartón En concreto hemos hecho Una shaker En la portada Con una funda de CD Un sobrecito La decoración Muy sencillita Con unas cintas En el lomo Que es la encuadernación No hay lomo realmente Un recorte De uno de los papeles Que es un caticornio Y algunos círculos En los que hemos toclado varios Y los hemos pegado entre sí Para darle un poquito de volumen Esta decoración Por ejemplo Son de las tiras De los papeles Donde pone el nombre Y todo eso Lo he cortado Y le hemos dado Una formita de flecha De etiqueta Y así vamos decorando En lo que es dentro De la shaker También he puesto Unos cuantos círculos Y bueno Todas las lentejuelas Son en dorado Y azul Y así también Unificamos un poquito El proyecto Son seis páginas En las que hay Desplegables Y bolsillitos Muy sencillo Porque no se le ha dado Excesiva holgura Con lo cual no ha habido Casi dobleces Apenas dos cortes A 15 centímetros Más o menos Para el alto de las páginas Utilizando el ancho Y luego hemos cortado Eso sí Los que tenían bolsillo Para dejarlo un poquito Más cortito Y hemos pegado En O sea En dos zonas Aquí Y aquí Muy muy sencillo Entonces el truco Ha sido un poquito Ir repitiendo Los papeles Combinándolos Como decía Con la cartulina Con los rótulos De las hojas Todo muy sencillito Para que podáis Pues eso Reproducirlos Si estáis empezando O queréis hacer Un proyecto rápido La encuadernación La empecé haciendo Con anillas tal cual Pero como El lomo Tiene un ancho Superar A 4 milímetros La anilla Impide que se deslice Correctamente Las hojas Aunque sí que cabe Es complicado La acropada Por supuesto No nos ha valido Hemos utilizado Un punzón Entonces con cintas Lo mejor Porque se le puede dar Más o menos holgura En función del número De páginas Si dejáis Yo he dejado Centímetros Para la cinta Que sujeta Las páginas Las tapas Y las otras cintas Tiene 20 centímetros Podríais dejarle Incluso más Y rematar con un lacito Y os daría mucha más opción Para modificar el álbum A vuestra voluntad Un poquito de cartulina craft También para Para las contratapas Como se llamen Ya sabéis que soy incapaz De acordar los nombres De las partes De un libro O libreta Y aquí veis Un poquito Pues eso Como ha quedado Me parece Que queda Súper moderno Súper sencillo Porque las tarjetas No tienen nada Tal cual el rectángulo De 13 Creo que era por 9 Os dejaré todas las Bueno habéis visto ya Todas las medidas Sobre impresas En el vídeo Y nada Espero que os animéis A hacerlo Que os acordéis De etiquetarme Y al menos Que disfrutéis mucho Viendo el vídeo Que también está bien Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!